voy a poner mi única mata madre de Honey Love la voy a poner disponible si a alguien le interesa es una hija de Michelle Honey Love cariño esta es de la colección de Fresno así está la mata lleva sus esquejes le he cortado 3 pero de lejos no cerca del tallo ahí se ve entonces está disponible si alguien la quiere la voy a poner en 75 dólares es preciosa preciosa pero miren quisiera enseñarles un poquito porque a veces me dicen porque vende sus matas porque no tengo espacio aquí por ejemplo he desocupado tenía como media mesa vacía de cuando hice venta la otra vez ahorita ya está lleno por todos lados ahorita ahí son las semillas que estoy sacando estoy viendo todas las que ya alcanzan el tamaño para poner en venta entonces este ya tengo lleno aquí yo necesito estar haciendo trasplantes todo eso es nuevo de ayer que puse de todo eso que viene ya por ahí ya no se puede ni siquiera pasar arriba está lleno por donde quiera está lleno entonces pues aunque sean mis matas aunque sea mi colección pues voy a tener que poner muchas en venta de ahí también de ahí también entonces pues ahí quien quiera aprovechar aproveche porque las matas ya ya van grandes las matas madres por ejemplo esa déjenme ver cuánto mide esa no quiero hacer el video tan largo porque tarda mucho en subirse pero una honey love chiquita vale 50 dólares entonces esta honey love está en 9 pulgadas 9 pulgadas con esquejes se las estoy poniendo por 75 dólares y ella es jumbo